De lo humano y lo comunitario. Innovación. La innovación es un proceso sociocultural para el desarrollo de la civilización. Con el crecimiento de la población y de las ciudades, se han creado estrategias para utilizar los recursos naturales, tanto renovables como los no renovables, de manera más efectiva para favorecer las necesidades humanas. La innovación y la mejora son dos procesos estrechamente vinculados. Por un lado la innovación busca tomar nuevas decisiones que impacten en la realidad comunitaria, fusionando aspectos humanos y tecnológicos. Y por otro lado, la mejora tiene como objetivo satisfacer las necesidades humanas a través de un esfuerzo conjunto, sin obstaculizar el proceso natural y armónico, desde lo individual hasta lo colectivo, a favor del crecimiento constante. Existen varios tipos de innovación. Podemos empezar por la innovación de producto, que se refiere a la creación de nuevos servicios o productos o la mejora de características de uno ya existente. Otro tipo de innovación es la innovación de proceso, que está vinculada con la introducción de nuevos procesos en la producción y modificación de los que ya existen. Generalmente su intención es la de reducir costos. La innovación de mercadotecnia son los métodos de venta del producto, los cuales implican cambios en su diseño o envasado, así como su posicionamiento o promoción. Y la innovación de organización, que constituye nuevas formas de organizar el lugar, el trabajo y las relaciones exteriores, así como modificar las prácticas que se llevan a cabo. Es importante saber lo que es un proceso productivo. Y a esto lo conocemos como el conjunto de tareas y procedimientos requeridos en un proyecto para efectuar la elaboración de bienes y servicios. Puede entenderse como la serie de operaciones y procesos necesarios realizados de forma planificada y sucesiva para lograr la elaboración de productos. No olvides que la innovación y la mejora son aportaciones personales y colectivas que requieren creatividad, pensamiento crítico y la colaboración de todos. Al fomentar estas habilidades, se promueve el trabajo colaborativo y las comunidades pueden desarrollar en conjunto soluciones innovadoras para mejorar constantemente sus procesos, partiendo siempre de los principios bioéticos.